Gracias por acudir a esta comparecencia. Hoy hemos hecho una reunión ordinaria de la Mesa Política de Euskal Herria Bildu, como todos los lunes. Hoy ha sido un lunes especial, en primer lugar porque ayer hubo unas elecciones generales y, en segundo lugar, porque tampoco hemos dormido mucho y, por lo tanto, ha sido una reunión intensa en la que, en primer lugar, hemos decidido trasladar a nuestra gente, a toda la gente que ha participado en esta campaña electoral, a todos los que han montado los equitaldis, a toda la gente que nos ha votado, 260.000 personas prácticamente, pues trasladarles nuestro agradecimiento, darles nuestro sorionac. Creemos que hemos hecho algo grande en unas elecciones en las que todo el mundo nos daba por que no íbamos a participar o prácticamente nos daba por una fuerza marginal, en unas elecciones en las que las encuestas siempre nos han dado por debajo. Bueno, queremos felicitar, en primer lugar, a la gente y darles las gracias por la confianza que han depositado en nuestra fuerza política y porque hemos conseguido unos grandísimos resultados. Daros las gracias también a vosotras y a vosotros que nos habéis aguantado durante esta campaña. Lo siento mucho, vais a tener que aguantarnos en 15 días otra campaña más. Pero nosotros, como ha dicho como ha dicho Marían, creemos que hemos jugado la primera parte de un partido, hemos hecho un gran resultado con el árbitro comprado en campo extraño y creemos que con ese buen resultado vamos a hacer un todavía mejor resultado en las siguientes elecciones forales y municipales, ¿no? Algunas conclusiones, seis conclusiones así dichas con una cierta serenidad y un cierto sosiego después de la noche electoral. La primera, Euskal Herria y Cataluña son naciones que votan diferente en todas y cada una de las elecciones que se produce en el Estado español. Por lo tanto, ya si no había discusión en torno a la polinacionalidad del Estado, es más que evidente que esta ha quedado otra vez acreditada en las elecciones de ayer. Euskal Herria, Cataluña, incluso Galicia votan diferente a lo que vota el Estado español. El trifachito ha sacado cero diputados en nuestro país, cero diputados, salvo ese que van a sacar en la farroa camuflados de navarristas, tampoco con sus siglas. Esta es la realidad y, por lo tanto, la primera de las conclusiones que queremos trasladar es esa. El carácter plurinacional del Estado es más que evidente. Euskal Herria es una nación que vota diferente. Y vota diferente no solo en términos nacionales, sino también en términos ideológicos y en términos sociales. Hoy también cabe recordar que la sociología electoral del sur de nuestro país deja en evidencia, uno, que votamos diferente y, dos, este es un país soberanista y de izquierdas. Soberanista y de izquierdas. Lo hemos dicho durante la campaña electoral. Hemos dicho que nuestros valores se están haciendo hegemónicos en el ecologismo, en el feminismo, en el soberanismo, en la petición de libertad de presos, etc. Y ahora también podemos volver a decir que este es un país que vota mayoritariamente soberanista y vota progresista. Y, por lo tanto, esto también nos da una cierta confianza y es un dato que queremos apuntar. En segundo lugar, hemos obtenido un gran resultado electoral que vamos a gestionar con responsabilidad, porque lo que ha hecho la gente es votarnos y darnos una responsabilidad. Y, como ha dicho Marian, nosotros y nosotras somos conscientes de esa responsabilidad. Y vamos a actuar con responsabilidad, pero también con firmeza, como lo hemos hecho anteriormente durante todos estos años. Ya hemos demostrado lo que somos capaces de hacer. Ya hemos demostrado que, cuando somos determinantes, las políticas giran en el terreno social hacia la izquierda y hacia la defensa del interés de la mayoría de la gente. Ya hemos demostrado que somos capaces de parar a la derecha. Primero le echamos de Gasteiz a Maroto, ahora ya le hemos echado de Araba. Y hemos echado a Rajoy del Gobierno. Y, por lo tanto, ya ha quedado demostrado que somos un voto útil para echar a la derecha. Hemos demostrado, con la aprobación de los decretos del Partido Socialista de este Gobierno de Sánchez, que somos capaces de inclinar las políticas públicas hacia el interés y hacia la defensa del interés de la gente. Y, por lo tanto, vamos a seguir actuando exactamente igual. Para nosotros y nosotras, la responsabilidad y la firmeza van a ser el santo y seña de nuestra actividad política en el Congreso y en el Senado. Y pensamos que esto es lo que tenemos que trasladar hoy también con absoluta claridad a nuestra gente y a todo aquel que nos quiera escuchar. Firmeza sí, inteligencia también y responsabilidad también, porque esto es lo que nos demanda la gente que nos ha votado. La tercera reflexión. Dijimos en campaña, yo tuve ocasión de decirlo en muchas ocasiones, que no había unas elecciones para salir de una crisis, sino que había elecciones porque había una crisis. Y esa crisis sigue estando ahí. No ha desaparecido. Y estas elecciones no la han resuelto. Por lo tanto, el régimen del 78 sigue teniendo una grave crisis estructural. Y esa se mantiene, a pesar de las elecciones y a pesar del resultado electoral. Y había como tres escenarios que nosotros apuntábamos y nosotras apuntábamos en torno a qué salida de la crisis se iba a producir. O cuáles son las tendencias estructurales que existen en el Estado para hacerle frente a esta crisis. Porque no nos debemos de olvidar de una cosa. La operación que hay en el Estado es salvar el régimen del 78. Y para salvar el régimen del 78 había un primer escenario, que era el escenario de que las derechas sumaran. Ese escenario no se ha producido. Felizmente no se ha producido. Pero no debemos de olvidar que han sacado más de 11 millones de votos. Y no debemos de olvidar que en el ADN cultural y político del Estado, siempre cuando hay una crisis de régimen, la primera receta es el autoritarismo y la represión. Ahora no han alcanzado sus objetivos. Pero eso sigue estando ahí. Y no lo debemos de olvidar. Porque eso puede volver y puede volver con fuerza. Pero de momento parece que desaparece del escenario, por lo menos a corto plazo. El segundo de los escenarios era el escenario inmovilista. Un escenario de retroceso a fuego lento. Y este es el que puede representar en estos momentos un intento de recrear un gobierno del PSOE y Ciudadanos, que evidentemente nos retrotraería hacia atrás, nos llevaría hacia atrás, nos resolvería la crisis del régimen. Y sería un intento de salvar al régimen del 78, pues con una menos intensidad represiva, quizás, que el que significaría el trifachito. Quizás, porque tampoco descartaríamos que esa fuera la receta de un gobierno del estilo del PSOE y Ciudadanos. Y luego está la tercera opción, la del millón 358.000 votos, a los que habría que sumar, en cierta medida, los votos que han obtenido otros soberanistas en el Estado, que seríamos más de dos millones. Y, por lo tanto, lo que decimos es, la solución pasa por mirar hacia adelante. La solución pasa por habilitar soluciones democráticas. La solución pasa por un replanteamiento radicalmente democrático del modelo social y económico. Por un replanteamiento radicalmente democrático del modelo territorial. Por la asunción de la plurinacionalidad del Estado y, por lo tanto, por la profundización democrática del régimen en términos soberanistas o en términos democráticos y en términos de progreso. Y nosotras y nosotros tenemos que decir una cosa. Si se produce o si hay voluntad para esto, nuestra mano estará tendida con firmeza y con responsabilidad. Pero solo para esto estará nuestra mano tendida. Cualquier otro intento no contará con nuestro apoyo. Nuestra posición, pues, es bien clara. No vamos a apoyar en ningún caso una solida autoritaria. Nos encontrarán enfrente. Apostamos por una democratización en profundidad del Estado español, por la asunción de la plurinacionalidad y por una cosa muy simple, que es que los problemas políticos se resuelven mediante el diálogo político, el acuerdo político y en términos democráticos. Y esto vale para la vertebración territorial, como para el tema de los presos, como para cualquier otro tema también en el modelo económico y social. Por lo tanto, lo que planteamos es que esta crisis de régimen necesita una profundización democrática si quiere salir de ella y, para eso, hay que abordar los problemas en términos democráticos. Si es así, nosotros extenderemos nuestra mano para colaborar en esa profundización democrática. Como quinta reflexión, hemos insistido durante mucho tiempo que había una coyuntura histórica en la que el autoritarismo estaba creciendo y hemos apostado porque los pueblos del Estado conformemos una interlocución fuerte frente a este Estado. Seguimos pensando que esta es la mejor receta para hacer frente, en términos eficaces, a los problemas del país. Y creemos que este tiene que ser el camino de aquí en adelante también. Creemos que los pueblos tienen que hablar entre ellos, forjar alianzas y hablar interlocuciones colectivas y fuertes frente al Estado. Y, por último, la última reflexión. Hemos dicho que… Y, bueno, ayer se confirmó que se estaba generando una ola feminista republicana independentista a favor de la libertad de los presos feminista euskalzale en el país. Ayer esa ola ha llegado al Congreso y al Senado en el Estado español. Pero esta es la primera parte del partido. Ahora esa ola tiene que crecer y tiene que crecer para llegar a las instituciones forales y municipales, a las europeas y para garantizar el cambio en Nafarroa. Y, aunque haya poco tiempo, nosotros y nosotras estamos convencidos de que el resultado de ayer nos pone en una posición inmejorable para que esa ola llegue a las instituciones locales del sur de nuestro país. Porque aquí también hay régimen. Y también aquí hay que ponerle alternativas al régimen. En términos de regeneración democrática, en términos de políticas económicas mucho más progresistas e igualitarias y en términos de defensa de nuestra soberanía nacional. Así que pusimos o nos autopusimos tres grandes retos. Los hemos superado. Yo estoy convencido de que me animaré en estas municipales y pondré otros tres. Y estoy convencido de que también lo superaremos. Porque estamos convencidos de que nos hemos puesto en una pull position que nos va a hacer obtener un grandísimo resultado en las municipales y en las forales. La gente está contenta, con lo cual nosotros también. La gente está ilusionada, está con confianza. Hemos demostrado que, frente a todos, incluso a los augurios de ayer a la noche a primera hora en las encuestas, la izquierda independentista de este país está fuerte y va a estar todavía más fuerte en las municipales y en las forales.